No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme en por qué, créeme y verás, no te apará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme en por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme en por qué, créeme en por qué, me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro, has abierto en mí. La fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha. Es tu guión, la vida mía. Me enfocas, me diriges, pones las ideas. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo, tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad. Sola por instintos sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. Busco en la noche y en cada estrella tu reflejo Mas todo esto no me basta, ahora te pongo Mi vida no, no aguanto más O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te veo así todavía Me juras que es la última La última es mejor si no me dio Oh 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 No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme en por qué, créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme en por qué, me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, no acabará más Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre, aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego, víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro, has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor No regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame En mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche in cada estrella tu reflejo No, mi vida no, no voy a Bowie Más todo esto no me basta Mi vida no te creo ahora, te bebas y todavía me juras que es la última, es mejor si no me pío. No puedo dividirme ya entre tus mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte, no puedo dividirme ya entre tus mil mares. No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé. Créeme. 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 Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Créeme. 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 La fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha, es tu guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas, víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú, vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estar cansada de esperarte. Bueno, mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate, no vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame. En mi vida no, te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última, es mejor si no me fío. Busco en la noche, en cada estrella tu reflejo. Busco en la noche, en cada estrella tu reflejo. Mas todo esto no me basta, ahora te echo. Mi vida no, no aguanto más O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Te veo así todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Hoy no puedo dividirme Ya entre tus mil mares No puedo ahora estarme Quieta y esperarte No puedo dividirme ya Entre tú y mil mares No necesito más de nada ¿Ahora qué? Me iluminó tu amor Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño Que una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Pídeme sin más vergüenza Pídeme sin más vergüenza Créeme esta vez Créeme esta vez Créeme porque Créeme esta vez Créeme esta vez Créeme esta vez Créeme la vida Créeme la vida Encierto en mí, la fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha, es tu guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Vivo 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 No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte. Vivo No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. Vivo 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 Vivo